La Policía Valle realizó la captura de cuatro integrantes del ELN con injerencia en municipios del Cairo, Argelia, El Águila, Cartago y San José del Palmar, Chocó. Estas personas al parecer estaban dedicados a cometer homicidios por orden del Frente Guerrillero Ernesto Che Guevara. Se les indica de delito de rebelión y homicidio en persona protegida. De acuerdo a un trabajo articulado ante la Fiscalía General de la Nación e investigadores de la Policía Nacional, se logra identificar un grupo de personas que serían los responsables de al menos ocho homicidios presentados en la jurisdicción del Norte del Valle, el municipio de San José del Palmar, Chocó. Por lo anterior se despliega un operativo utilizando toda la capacidad institucional, haciendo efectiva cuatro órdenes de registro de allanamiento, capturando a igual número de personas, dos mujeres y dos hombres en los municipios de Tadochocó, Pereira y Cartago. Al igual se notifica un integrante más, cabecilla, en centro carcelario. En el Norte del Valle, especialmente en la parte de los municipios del Cairo y de Cartago, donde se capturan cuatro personas, los cuales hacían parte de una red urbana del ELN, los cuales habían cometido diferentes homicidios el año anterior y en lo corrido de este año. Entre los capturados se encuentran alias Blanquillo, jefe de milicias en el Norte del Valle, recluido en centro carcelario, alias Rubiel, segundo jefe de milicias urbanas, alias Jorge, quien fungía como miliciano, además dos mujeres, alias La Zarca y La Negra, encargadas de realizar inteligencia para este grupo guerrillero. Con esas capturas se esclarecen ocho casos de homicidios presentados en la jurisdicción del Norte del Valle en los años 2016, 2017 y 2018. De acuerdo a las investigaciones, estos homicidios fueron perpetrados por orden directa del Frente Guerrillero Ernesto Che Guevara, con el fin de mantener el control del tráfico de estupefacientes y extorsiones. Estas personas son requeridas por los delitos de homicidio en Persona Protegida y Rebelión, donde un juez de la República les dictará medida de aseguramiento en centro carcelario.